El Consejo de Ministros hoy ha concluido el procedimiento para la exhumación de los restos del dictador, para exhumar los restos de Franco y para reinhumarlos en la fecha que hemos determinado y en el lugar que hemos determinado. La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al Panteón de Mingorubio el Pardo, que es de titularidad estatal que, con arreglo a los criterios con los que hemos venido trabajando, siempre reúne las condiciones idóneas de seguridad y de adecuación para recibir con decoro y con respeto unos restos humanos. Hemos decidido esta fecha por dos razones que creo que importan. Una, para que no esté en los momentos y en los procedimientos electorales que ahora afrontamos, no solamente el del 28 de abril, sino también el del 26 de mayo, para que esté al margen. Segundo, porque llega el final del procedimiento y hay que decidirlo, las posibilidades, la calidad de vida, el acceso a todo tipo de nuevas tecnologías, del conjunto de compatriotas que viven en el mundo rural con los problemas de despoblación y con todos los problemas de asimetría que para nosotros son, como ustedes saben, constantemente es la llegada de este Gobierno un objeto principal de nuestro trabajo. Este Gobierno no puede aceptar que sin competencia alguna se trate de investigar la figura del jefe del Estado, en este caso por parte de un Parlamento territorial, de un Parlamento autonómico. Nos incorporamos a esta coordinación europea que nos va a permitir y que nos tiene que ir permitiendo tener alertas rápidas suficientes para poder detectar noticias que sean falsas y que literalmente impiden el ejercicio profundo del derecho a obtener información que sea información verdadera, veraz.